Noticias de último minuto en la dirección policial antimaras y pandillas contra el crimen organizado y es que a esta hora se registra la captura de un pandillero de la 18 a quien se le supone responsable por la comisión de varios delitos y es por eso que conversamos de inmediato con los agentes de esta unidad. Buenos días, así es Solman, buenos días a todo el auditorio de DSI, la dirección policial antimaras y pandillas contra el crimen organizado junto a la DSTU han capturado este día a un miembro de la pandilla 18, supuesto cabecilla de esta estructura criminal, él ha sido identificado con el nombre de Bayron Yadir Hernández Sánchez alias El Relámpago, según la información que tienen las autoridades, este individuo ya había sido detenido anteriormente, estuvo pagando una condena por seis años en la penitenciaría nacional de Támara y luego de recobrar su libertad, este individuo se reincorpora a hacer nuevamente a la estructura criminal pandilla 18 a dirigir y a coordinar el cobro de la extorsión, asimismo el sicariato en contra de los miembros de otras estructuras criminales y también de personas que no les pagaban la extorsión. ¿Dónde se realizó esta operación y estamos hablando de un integrante activo de la Mara 18? Es así, sí, esto se realizó en la colonia Nueva Esperanza de aquí de la capital, este es un miembro activo de la estructura criminal pandilla 18, él se dedicaba a realizar el cobro de la extorsión en este sector de la colonia La Esperanza y todo el sector norte de la capital. Los agentes investigadores han recabado información en donde este individuo coordinaba a miembros de esta estructura criminal para que se dediquen a realizar el cobro de la extorsión, se le había recabado dinero en efectivo. Y eso justamente de eso quería conversar porque hay ahí justamente la evidencia, un sobre con dinero, ¿qué pasó ahí? Así es, este dinero es la evidencia que se le ha encontrado este individuo al momento que es detenido, esto se presenta como prueba ante un juez y luego es remitido a una penitenciaría. Ahora bien, estamos hablando que fue un una entrega controlada, una una investigación. Esta investigación se viene realizando desde hace varios días en donde los agentes tenían ya seguimiento de este individuo porque luego de que él estuvo pagando una pena de seis años en la penitenciaría nacional, él se reincorpora nuevamente a esta estructura criminal y se dedica a dirigir a estos miembros de esta estructura criminal como cabecilla. Gracias, vean ustedes lo que pasa en la dirección policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado, un pandillero de la A18 ha sido capturado, responsable de cobro de extorsión y sicariato en el sector norte de la capital de la república y es por eso que ha sido capturado, presentado ante los tribunales en las próximas horas para iniciar todo este proceso judicial que conforme al ley corresponde. Es lo que pasa a esta hora en un sector de la capital de la república donde, repetimos, se le ha dado captura a este sujeto integrante de la pandilla 18, cabecilla responsable del cobro de extorsión y sicariato en algunos sectores de la capital. Compañeros, con ustedes.